¡Durísimo! Muy bien juez, hay que decir, un juez que viene de una provincia como la de Córdoba, donde la iglesia es muy poderosa, una provincia que además es muy conservadora, es muy valiente la posición que está teniendo el senador Luis Juez. Lo acompaña con la misma postura de la misma provincia. A ver, ¿me puede explicar alguien qué es el tráfico de semen? Realmente lo que dice la senadora Negri. Pero suena gracioso. ¿Qué es el tráfico? Se imaginaba gente yendo con frasquitos. Yo antes me dedicaba al periodismo, nunca nadie me dijo la denuncia. A ver, damos una lista. Tráfico de drogas, tráfico de influencias, tráfico de... Lo que me parece muy curioso es, a ver, no sé si estoy equivocado, ustedes me lo sabrán decir, es que en realidad la oposición está al matrimonio de personas de homosex, en realidad es a los dos hombres. Porque es como que de las mujeres no se habla, de las lesbianas no se habla. Es como que está permitido socialmente que dos mujeres estén juntas, se ven en las películas, se ven en un montón de situaciones, inclusive hoy en la televisión, de aire, se ve como, ¡guau, qué bueno! Este como son este cince, se besó con la otra. Sí, pero son lindas también. Y sin embargo, me parece que está más la discriminación hecha sobre el gay, o sea, el hombre con el hombre. Es... Pero también porque está invisibilizada la lesbiana por el machismo. Porque nosotros tenemos una compañera que es activista lesbiana de España que un día dijo una frase que es genial. Dice, en un mundo libre de homofobia, donde no se discriminara a la gente por su orientación sexual, los gays serían varones y las lesbianas seguiríamos siendo mujeres, ¿no? Esto es así. Hay un tema de género y la mujer como objeto, como objeto de deseo del varón, vale todo. Dos mujeres, tres mujeres, cinco mujeres. Pero después, a la hora de pensar en los derechos, se nos queman los papeles. Permanentemente se hace hincapié en que estas organizaciones realmente bastante retrógradas, por lo menos en lo que exponen, no hay un debate intelectual interesante, es muy agarrado de los pelos. Son ultraconservadores y muy apegadas a la iglesia. Insisto con este tema, no los veo defender con tanto empeño la pedofilia o los curas pedófilos. Condenar, condenar. Claro, no los veo con ese empuje pidiendo que la iglesia investigue, sino que son de los primeros que ponen los trapos y van tapando abajo de la alfombra, bueno, el chico lo provocó. Lo que me resulta, lo que me resulta en todo caso erróneo es pretender mostrarle a la sociedad que si esto avanza es un triunfo del gobierno. Y si no avanza es una derrota del gobierno. Me da la impresión que eso es soslayar el laburo de gente como ellos y de un montón de organizaciones que viene trabajando muchísimo para que esta vida. La Federación Argentina de lesbianas, gays, sexuales y trans es la agrupación del movimiento LGBT que presentó los proyectos de ley a través del socialismo ya hace... Con cinco años. Con Polina. Con Dipolina. Con Dipolina en 2005. Entonces, y se aprobó en Diputados una propuesta apoyada por supuesto por todos los sectores. Una última... ¿Qué segundos? Que el proyecto en Diputados tuvo votos a favor en todos los bloques. Lo que no tuvo es votos en contra en todos los bloques. Esto habla de la transversalidad del proyecto, del apoyo transversal y que esto, el que dice que es un proyecto del gobierno es una excusa para no hacerse cargo de que no está a favor de esta ley. Y hay que decirlo también que en comisión no hay ningún voto positivo del radicalismo. Que el radicalismo tiene una oportunidad de volver a tener una raíz nacional y popular y no ser un partido conservador. Lo cierto es que hay senadores radicales también. Hay senadores radicales que sí están apoyando entre otros Gerardo Morales que es el presidente del bloque. Bueno, muchísimas gracias por venir. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.